Una vez más, la campaña que emprende Operación Sonrisas y el DIP de Saltillo fue un éxito. Como cada año, desde hace cuatro, en el Hospital Cristos Muguerza de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se llevaron a cabo las cirugías a pequeños con labio leporino y paladar hendido. Este año, de Saltillo fueron 15 personas más. Las evaluaciones fueron casi 50 personas y las que pasaron las jornadas de operación fueron 18. 18 fue niños de dos años hasta los 18 y una persona de 39 años. Y bueno, como tú sabes, las jornadas empezaron el lunes, ya llevamos tres días de operaciones, han sido todo un éxito. Vamos a cerrar con 91 niños o 91 personas operadas de labio y paladar hendido. El equipo de Operación Sonrisas en México en tan solo dos años ha roto las expectativas en cirugías a pequeños de bajos recursos. Benjamín Nijangos, presidente en México de este organismo, dio las cifras. Ahorita tenemos ya más de 4 mil pacientes operados, llevamos 10 años de existencia, hemos evaluado 6 mil pacientes. Y bueno, pues ya tenemos cinco jornadas cada año. Tenemos en Guadalajara, tenemos en Chiapas, tenemos aquí en Monterrey, tenemos en Puebla y ahora vamos a abrir Oaxaca. El alcalde Isidro López Villarreal estuvo presente en las cirugías, de hecho, constató la intervención quirúrgica acompañado de Iván Guerra. Y esta es su reacción. Pues bueno, me deja que fuimos un instrumento más del proceso y que definitivamente estaremos apoyando y estaremos buscando a quien más lo necesite. La señora Lourdes Naranjo de López recibió un reconocimiento de parte de Operation Smile por la destacada labor en cuatro años de impulsar y apoyar el exitoso programa donde 91 personas mejoraron su calidad de vida. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG informó, Enrique Hurtado.